¡Eri! ¡No me jodáis, don Francisco! ¡No me jodáis, don Francisco! ¡Demás a lo tiempo que nos conocemos! ¡Pues cómo me va a ir, Jordián! ¡La guerra! ¡La guerra es cruel! ¡La guerra es mortal! ¡La guerra es una mierda! ¡Lo sé, don Francisco! ¿Y usted? ¿Cómo de va por aquí? ¡Tierras españolas! ¡Tierras del rey Felipe IV! ¡Ya lo sabe usted, mi Diego! ¡Demasiada pamplina! ¡Demasiada tontería! ¡Buena! ¡Dosas y de puta! ¡O te desangrarás! ¿Ya sabe usted, mi Diego? ¡Que Góngora! ¡Y las letras! ¡Me están matando! ¡A mí, Flandes! ¡Me quita el sueño! ¡Flandes! ¡Es el infierno! ¡Y bien! ¡¿Y bien! ¿Cómo le he ido por Flandes? ¡Es mi Diego! ¡No me jodáis, don Francisco! ¡Ya estoy demasiado tiempo que nos conocemos! ¡Déllamelo! ¡Ay, don Francisco! ¡Ay! ¡Déllame! ¡Si es que... ¡Tú no me quieres! ¡¿Y tú qué sabes?! ¡Ay! ¡Ay! ¿Mi Diego? ¿Sí? ¿Don Francisco? ¿De Quevedo y Villegas? ¡Pero no haces muy tarde! ¡Ya no queda sino batirnos! ¡Hay que matar! ¡Y mucho! ¡Pues yo solo tengo dos manos! ¡Cuatro! ¡Vámonos!